¿Dónde va la mañana? Y en Sanca hay una batalla de cante Vencerá quien más profunda su lanza clave Las gargantas cortas, am, am, quemadas Todos quieren la taza de plata Y las ballestas sirvan miles de estribillos Corre la sangre como corren los ames y guillones Van rodando cabezas de pretendientes Una guerra de años de siempre Y los tangos pelean sobre la orillita de la playa Cinco caballeros miran la luz y a ver de las murallas Tras de ellas solo se escuchan llantos Muchos reinos heridos se van llorando Cuatro preudos plantan su bandera Y golpean su escudo en la arena La gente no se salva a jugar No se deseenca brindan Una empresa con sangre de la señal que necesita La gente dice que no vale prensa Donde vaya a participar, de la reina, de la reina más bonita. Por un solo momento, de guerrero, arrosa la gloria. Por un solo momento, ¡oh, oh, oh! Que los bravos de rodillas, sin vida, ya son fuertes de la historia. ¡Los bravos de rodillas! ¡Ay, gloria! Y si no, señorita, me lo haré, lo que tú guardas tan solo Dios lo sabe. Que con un cariñito nos destrozamos, y por tu beso, ¡ay, por tu beso! ¡No manamos!